No es solo una canción, ¡la ráfaga! Y me deja ganar Se convirtió en mamá hace ocho meses de una hermosa bebé Y les estoy hablando de Nancy Morán Una de las voces femeninas más privilegiadas aquí en Guatemala Y es por eso que hoy tenemos el privilegio de platicar un poquito más sobre ella Nació en 1984, en un mes de abril, el 29 para ser exactos Nancy Morán ha estudiado en el Instituto Canción Un instituto que les ayuda a prepararse no solo musicalmente, es decir, profesional Sino también en lo espiritual Les ayuda a entender que la adoración va más allá de escribir una buena canción De decir, ok, esto rima, esto suena bien, esto es lo que vende Aparentemente va más allá a lo espiritual Entender que la letra de la canción puede impactar vidas y generaciones ¿Por qué no mencionarlo? Nancy Morán, hemos tenido en algunas oportunidades el privilegio de platicar con ella Y es una mujer que aparte de saber lo que hace, es decir, canta muy bien Nancy Pero aparte de esto es alguien que sabe, que está decidida Aparte de la música, también se dedica a ser química bióloga Carreras totalmente diferentes podríamos decir Pero sin duda alguna Nancy, en cada una de sus canciones, en su carrera profesional También como química bióloga, muestra el sentido de la vida Muestra el saber que Dios se vive en todos los aspectos de nuestra vida Y que sin duda alguna Dios puede marcar cada área Nancy Morán me contaba un testimonio muy impactante Que hoy quiero compartir contigo ya después de saber un poquito de su biografía Ahora nos pasamos a lo espiritual, esta área que no podemos dejar afuera Y es que somos espirituales, somos seres espirituales Desde el 2011 Nancy Morán tiene una vértebra fracturada Ella menciona que ese es el milagro más grande que ella hasta este momento ha podido ver ¿Por qué? Porque no tiene dolor Ella decía, para mí parecería imposible vivir una vida normal Aparentemente normal, sin dolor, pero sí sufriéndolo Pero ella dice, no, la verdad es que no siento ningún dolor Dios me ha hecho el milagro de poder estar en escenarios No solo encima del escenario, sino saber que ella está plena y bendecida Hay muchas áreas de la vida de Nancy Morán que marcan su vida Ella es esposa, ya lo mencionaba Tiene una nena de 8 meses Que impresionantemente, pues sí, ha ido a sus conciertos Ha estado con ella Y hablando de conciertos, platiquemos ahora sí de la música Ella grabó una canción muy bonita con Julio Melgar Con nuestro amado Julio Melgar Se llama Mi Redentor Él nos redime de cualquier pecado y cualquier situación Que esté inconversa en nuestra vida Y nos acerca a su eternidad Otra de las cuestiones que Canal 27 precisamente estuvo presente Fue en la grabación de su disco de Navidad Ella menciona que este disco para ella es tan impresionante Y tan inspirador Porque a través de ese disco ya pudo darse cuenta Que el milagro de vida que nosotros podemos tener A partir del nacimiento de Jesús Marca un antes y un después en la humanidad Por eso es que así se dividen los tiempos Así que vayamos un poquito más a la eternidad Entendiendo que esta vida es pasajera Y como Nancy Morán lo menciona Cada día es un milagro Bueno amigos, les saluda Nancy Morán Entendamos cual es el sacrificio que nuestro Cristo hizo por nosotros No solamente morir en la cruz del Carvario Sino que desde convertirse en uno de nosotros Hasta vivir en este mundo como uno de nosotros Es algo que Dios nos ha regalado Que Dios les bendiga No es solo una canción La Ráfaga